Hola, ¿qué tal adultos mayores? Sean bienvenidos a un nuevo video en este su canal ADC Noticias. Mis queridos adultos mayores, espero que hayan tenido un excelente martes, un excelente 28 de noviembre para cada uno de ustedes que me escuchan día con día en este su canal. Mis queridos amigos, me gustaría saber desde qué estado me escuchan y por supuesto mandarles un enorme saludo ya en casita, esperando que se encuentren bastante bien. Bien, mis queridos adultos mayores, no se vayan a ir, quédense conmigo ya que tenemos información bastante importante y yo sé que esta información les va a interesar muchísimo. Así que te invito a que te suscribas a este su canal si eres nuevo por aquí, escuchándome. Sin más preángulos, vamos a comenzar. Amigos adultos mayores, como ya sabemos todos, últimamente nuestro presidente está muy al pendiente del pueblo y de cada uno de ustedes, de los adultos mayores. Está trabajando muchísimo y eso nos tiene bastante felices. Amigos, agárrense ya que se vienen estos últimos días de pago y se inicia con el mes de diciembre. Así es, diciembre de grandes sorpresas, de grandes noticias por parte de nuestro presidente. Y bueno, ustedes se preguntarán que por qué digo que son grandes noticias. Bueno, el presidente nos tiene preparados. Bueno, grandes sorpresas para cada uno de los adultos mayores. Se está preparando para que el mes de diciembre, pues, se brinden para cada adulto mayor. Buenos adultos mayores. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo ha dicho, lo ha recalcado varias veces. El dinero, el presupuesto es del pueblo. Ya ven por qué nosotros debemos apoyar a nuestro presidente una vez más. Queda confirmadísimo ese enorme corazón que el presidente tiene para cada uno de los adultos mayores. Ese apoyo que él nos ha brindado por el bienestar de las personas adultas mayores. El presupuesto es para la gente del pueblo. Él lo ha dicho varias veces. Él sigue luchando para dejar todo listo antes de su retiro. Dejar una pensión garantizada. Que bueno, eso ya sabemos que eso ya está más que hecho. Así mismo, brindando un centro de salud con todo gratuito, todo incluido para las personas adultas mayores, personas con discapacidad, para las madres trabajadoras. Cuando ustedes necesiten una atención médica y sin necesidad de preocuparse por su presupuesto para su vida diaria y que no les alcance. Bueno, no tendrán que preocuparse más por eso ya que el presidente está trabajando en todo eso para brindarles un mejor bienestar, un bienestar de calidad para cada adulto mayor. Por eso y más, mis queridos adultos mayores, hay que seguir apoyando a nuestro presidente, compartiendo la información para que así más personas conozcan más de él. Sepan de las grandes noticias que él nos está brindando día con día. Y bueno, dedíquenle un bello mensaje en esta cajita de descripción que está abajito del video para que él se motive más con todo ese apoyo que recibe de ustedes. Me da mucho gusto estar con ustedes y es doblemente importante y satisfactorio porque participar en la inauguración de esta sucursal del Banco del Bienestar es algo de verdad trascendente. Es un sueño que se convirtió en realidad. Miren, no es tan complicado gobernar como algunos piensan. Nosotros aplicamos una fórmula muy sencilla para hacer un buen gobierno. Primero, desterrar la corrupción. Pañuelito blanco. No permitir la corrupción. Primero, que nadie se quede con el dinero que es el pueblo. El presupuesto no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo. Segundo, no permitir los lujos en el gobierno. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Bien, mis queridos adultos mayores, sin olvidar que también se está por saber si el pago mensual será aprobado, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador está planteando esta nueva forma de pago. ¿O a ustedes les gustaría que el pago mensual sea aprobado? Cuéntenme en la cajita de comentarios para saber cuánto de ustedes están de acuerdo con esta forma de pago que el presidente les quiere brindar a cada uno de ustedes. Ya que podrán disfrutar de su pensión también cómodamente. Pero adultos mayores, hay un pero aquí muy importante que ustedes deben de tener muy en cuenta. Todo aquel adulto mayor que no cuente con su tarjetita del bienestar no recibirá su pago de la pensión bienestar para el 2024. Esto es muy importante ya que como lo ha venido diciendo el presidente, la finalidad de esta pensión es que definitivamente no haya intermediarios y que cada beneficiario sea el único que pueda recibir su pago de la pensión bienestar. Por eso el presidente se encargó de hacer posible el proyecto de los bancos del bienestar para cada uno de ustedes para que puedan retirar su depósito. Ya que es el único banco en el cual ustedes podrán retirar su pensión. Contar con la tarjeta del bienestar es sumamente importante ya que el presidente no quiere intermediarios en esta pensión del bienestar 65 y más. Ya que antes se hacía todo lo contrario y lo que pasaba era que el apoyo nunca llegaba o que solamente eran unos cuantos los adultos mayores que podían recibir de esta pensión. O simplemente llegaba el pago pero llegaba incompleto. Y bueno los adultos mayores no recibían lo que realmente merecían. Y el presidente lo ha dicho esta es una recompensa para cada adulto mayor ya que gracias a ello, gracias a todos ustedes han formado parte de la formación de México. Y bueno recalcando nuevamente esta es una recompensa para cada uno de ustedes. Esto ya se convirtió un derecho para cada adulto mayor. Sigamos apoyando a nuestro presidente ya que él se merece todo este apoyo adulto mayor. Él nos ha brindado muchísimo apoyo ya que el mes de diciembre justo el día 29 de diciembre se lanzará el primer regalo para todos ustedes sin excepciones. Ya que este nuevo beneficio será para todos los adultos mayores. Recordando también que el presidente ya casi se nos va. Y para él es importante contar con el apoyo del pueblo de cada uno de ustedes para culminar todo este proyecto que aún está por salir para cada uno de los adultos mayores, para el pueblo. Entonces no dejemos de apoyar a nuestro presidente dedicándole un bello mensaje, compartiendo la información para que más personas lo escuchen, para que más personas conozcan de él. Ya que nos queda muy poquito tiempo con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Bien mis queridos adultos mayores esta ha sido toda la información. Pues el día de hoy yo me paso a retirar sin antes agradecer a cada uno de ustedes por su enorme apoyo a este su canal. Si te gustó el video regálame un like ya que de esta forma me ayuda muchísimo a que más personas escuchen y escuchen las noticias que día con día nos manda el presidente. Les mando muchas bendiciones, les deseo que tengan una excelente noche, que descansen mis queridos adultos mayores y nos vemos hasta un próximo video.